Hola, bienvenidos a todos una semana más a La Bronce Mola. Volvemos con el repaso de la jornada. No lo tuvimos durante estas fiestas que ya han acabado y ahora volvemos a repasar de nuevo con la jornada 18 de esta primera red. Por supuesto no estoy solo, estoy como siempre con Marcos. Hola, bienvenido Marcos. Buenas Marc, ¿qué tal? Aquí otra semana más ya con ganas de repasar toda la jornada otra vez. También con Carlos, nuestro experto en el grupo 1. Bienvenido Carlos. Hola, buenas chicos. Un placer estar aquí como siempre. Y también por supuesto con nuestro experto, pero en este caso del grupo 2, Víctor. Bienvenido Víctor. Buenas chicos, feliz año a todos. Y bueno, vamos a pasar, si te parece Marcos, ya con los resultados del grupo 1. Pues vamos allá con los del grupo 1 y tenemos el primer partido de todos fue el Dux Internacional de Madrid 0, Racing de Ferrol 0, le siguió el Badajoz 1, Valladolid B 2, Unión Deportiva Logroñés 0, Cultural Deportivo Belonesa 0, pinchó el equipo de Carlos, Real Unión 0, Extremadura 1, Deportivo de la Coruña 1, Talavera 0, Celta de Vigo B 3, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Calahorra 1, Bilbao B 1, Zamora 2, Uniónistas 1, dio la sorpresa en el Ruta de la Plata, luego el Racing de Ferrol, el Racing 0, Sanse, el Bastien de los Reyes 0, y el Rayo Majadahonda Tudorano que se jugará el día 18. Pues y vamos con los resultados del grupo 2. En este caso tuvimos el Real Madrid-Castilla 3, Fútbol Club Andorra 1, San Fernando 1, Unión Esportiva Costa Brava 1, centradas por Sabadell 3, Linares Deportivo 1, ese partido aplazado entre Club Deportivo Alcoyano y Club Deportivo Castellón, y ya domingo tuvimos Nástica de Atarragona 0, Albacete 0, Algeciras 2, Villarreal B 1, el partido aplazado en este caso entre Atlético Sanluqueño y Atlético Baleares, los dos equipos que venían de jugar Copa en este caso tuvieron que aplazar sus partidos por positivos en COVID, también tuvimos el Sevilla Atlético 1, Balón Pelica Linense 0, el Betis Deportivo que dio la sorpresa en el estadio Jogón Cruyff ganando al Barcelona B 1-2, y el Luka Murcia que venzó al Cornella por dos goles a cero. Bueno, Carlos, si quieres empezamos por ese Badajoz 1-Real Valladolid B2, sorpresa en el nuevo Ibero del conjunto morado. Pues sí, ganó el equipo de Batista, un partido que ya empezó a decantarse en el minuto 6, porque ya Slavi consiguió marcar el primer gol para los visitantes, un balón que se le queda a la altura de la posición del punto de penalti, tras unas indecisiones y unos errores en cadena de la defensa pacense, y bueno, pues el Badajoz le tocó remontar, atacó muchísimo, y el Valladolid salía a la contra, atacó bastante la primera parte, y como digo, el Valladolid que es un equipo de pequeñitos, como digo yo, pero que juega muy bien al fútbol, pues en el minuto 45 un balón por la banda izquierda, él ha cogido Pablo Víctor, que es uno de los mejores jugadores del equipo, y en un alarde de fortaleza, velocidad, consiguió llegar hasta la línea de fondo, a pesar de la posición de Adri Cuevas, creo que era el lateral, que intentó hacerle falta por todos los medios, pero bueno, consiguió Pablo Víctor llegar a fondo del área, y pasar a Slavi otra vez, un balón del pase de la muerte, y conseguir el 0-2. Bueno, a partir de ahí, eso fue en el minuto 45, antes de acabar la primera parte, y a partir de ahí, pues en la segunda parte, el Badajoz intentó ir al ataque, intentó controlar el balón, e ir a intentar reducir diferencias, con bastantes ocasiones, y no fue hasta el minuto 55, en el que Núñez, con un cabezazo, consiguió reducir el 1-2. El Badajoz, pues a partir de ahí, siguió yendo por el empate, pero al final no lo consiguió. Y bueno, un paso atrás para el equipo pacense, que no ha sido una muy buena semana. Se queda a mitad de tabla, estar en el puesto 10, con 25 puntos, pero bueno, lo peor de todo es la situación del equipo, como todos sabéis. Antes y durante el partido hubo pitos para el propietario, Joaquín Parra, para obligarle un poco a que venda, porque la situación del club es dramática, y lo sabéis todos. Ha habido esta semana un plante de los jugadores, un comunicado, en que denuncian que están, que aunque van a jugar y son profesionales, pues están con impagos, están, no hay dinero ni para temas médicos, ni para limpieza, y bueno, la situación es bastante insostenible en el equipo pacense. Y creo que, no sé si he leído que el día, a partir del día 15 va a haber algún, hay una especie de ultimátum, y no se sabe si van a salir jugadores, o qué es lo que va a pasar con el otro equipo extremeño de la categoría. Pero bueno, en cualquier caso, como he comentado hoy, pues una vergüenza que en esta primera reseña, se permita no tener control sobre ciertos equipos que están manipulando el devenir de la competición. Aparte de que son, que los jugadores no tienen culpa, son profesionales, y bastante profesionales son, al jugar, ¿no? Así que a ver si se arregla, pero bueno, tiene mala pinta. Y ahora yo lo diré, pues que se queda fuera del descenso, pero bueno, empatado con 17 puntos, pero empatado con Extremadura y Talavera, que sí están en descenso. Veremos a ver qué acaba sucediendo. De momento, los dos equipos extremeños en aprietos, muchos aprietos económicos. Luego hablaremos de la Extremadura más adelante. Y bueno, Marc, vámonos al Grupo 2. Pues sí, vamos con ese primer partido del Grupo 2. En este caso, se rompió una racha de cuatro victorias consecutivas. Lo hizo el Real Madrid-Castilla de Raúl, que venció al Andorra de Eder Sarabia. En este caso, un ex-madridista y un ex-culé que se enfrentaron y en este caso ganó el madridista a 3-1 que venció el Real Madrid-Castilla. Sí, como ha pasado hace poco en la Supercopa, se ha vuelto a emponer el club blanco y bueno, una victoria de Castilla contundente, 3-1 contra un equipo que venía en racha, como tú has comentado, cuatro partidos consecutivos, cuatro victorias consecutivas de la Andorra. Es muy complicado puntuar en el Di Stéfano, solo ha logrado perder una vez en toda temporada de fue contra el Castellón y la verdad que el equipo de Raúl en casa se hacen muy fuertes y la verdad que fue un partido de mucho nivel tanto en los banquillos tácticamente como en los jugadores que tienen ambos equipos jugadores de mucha calidad. Fue desde el principio del partido bastante táctico, se fueron los dos equipos digamos, tanteando uno a otro pero el primero en avisar fue el Castilla que lo intentó con más ganas y en el minuto 28 marcó el primer gol el 1-0 mediante Sergio Santos. Miguel Gutiérrez puso un centro tenso buenísimo al área. El portero Nico Ratti tuvo que salir con fuerza a despejar pero le quedó el rechace al lateral a Santos y controló el balón y mandó el cuero al fondo de las mallas superando al portero que ya estaba vencido y a la maraña de defensas y de piernas que tenía por delante. 10 minutos más tarde en el minuto también 38 marcó el 2-0 en una jugada a balón parado el centrocampista del filial blanco Morante votó el córner y en el centro del corazón del área se elevó Álvaro Rodríguez y cabeceó a gol para hacer el 2-0. Poco pudo hacer el portero Nico Ratti ya que fue un cabezazo a bocajarro pero la verdad que la defensa de la Andorra perdió un poco las marcas y dejó muy solo al delantero del filial madridista y ya sí que en la segunda parte el Castilla sentenció marcó el 3-0 en el minuto 59 mediante Miguel Gutiérrez que antes había sido asistente pues esta vez había sido goleador apareció en el segundo palo y aprovechó un pase de la muerte de Arribas desde banda derecha y puso el 3-0 en el marcador y con una superioridad bastante aplastante tanto en juego como en resultado también estuvo muy bien la defensa del Castilla tiene ya chavales muy jóvenes que tienen un nivel altísimo estuvo imperial Nacho Marín con cortes providenciales Pablo Ramón también estuvo muy bien pero la mala suerte que en el minuto 90 encajaron el 3-1 un gol un tanto testimonial el gol del honor para el Andorra también no ha jugado a balón parado Iván Gil con un balón al área y en el segundo palo el central milano bastió la pierna y le ganó la partida a su marca y marcó el 3-1 pero con esta victoria del Castilla se acerca a sus play-offs es séptimo con 27 puntos y en cambio la Andorra se mantiene tercero ya que el Baleares no ha jugado su partido pero ya no demuestra la misma fiabilidad que demuestra en casa Pues sí como bien comentas el Castilla que sigue intratable en su estadio está siendo uno de los mejores locales de la categoría y se vuelve a acercar a ese play-off que bueno al final esta competición ya sabemos cómo va está todo tan igualado que pierdes un partido y parece que te acercas más a la zona baja de repente ganas un par y estás ya bueno como la Andorra por ejemplo ganando cuatro y está tercero pese a la última derrota y bueno sin duda va a ser apasionante esta competición y va a competir muchos equipos por esas platas de play-off y bueno volvemos al grupo uno Marcos Sí volvemos al grupo uno vamos a saltar el partido que se jugó en las gaunas no sé si quieres añadir algo rápido de ese 0-0 Carlos Pues salí cabreado pero luego después de siete goles en contra en dos partidos que dejaron la portería a cero pues estoy contento y todo fíjate pero vamos a pasar a otro partido si no te importa Sí vamos a pasar rápido y nos vamos a ese sorprendente resultado ganando el Extremadura 0-1 al Real Unión de Irún en un encuentro que llevaba a trece jugadores Pues sí el auténtico sorpresón de la jornada porque como dices el equipo fue con una convocatoria de catorce jugadores solo catorce jugadores y no sé si doce eran de de la cantera del equipo filial y un sorpresón porque Real Unión también es la sorpresa yo creo del grupo en esta primera vuelta está en puestos de play-off y bueno pues el partido fue la primera parte fue una primera parte sin goles en la que dominaron mucho los locales generaron mucho juego tuvieron la posesión encerraron mucho al equipo de Almendralejo pero no estuvieron muy certeros de cara a puerta pero vamos dominaron bastante fueron muy superiores en el minuto 43 antes de acabar el primer tiempo despitaron un penalti a favor al equipo local un penalti que fue clarísimamente fuera del área y un penalti que tiró Rivero con una de estas paradinhas que yo no sé si son hasta legales y la adivinó la intención el portero Casto el portero de Extremadura y lo paró así se fue el partido a la mitad al descanso y en la segunda parte pues más de lo mismo más empuje local muchas ocasiones encerrando el equipo extremeño en su área pero increíblemente no venía el gol sin embargo fue en el 57 cuando tras falta votada desde la banda izquierda por el equipo extremeño en Diaye en una segunda jugada se aprovechó de un barullo en el área de Inundarra y consiguió Matira y Azusta Barreta bueno el Real Unión no se lo podía creer acusó bastante al golpe y sin embargo pues se repuso y consiguió tener bastantes ocasiones de peligro que Meta Casto como digo pues también bastante protagonista del partido se ocupó de de anular ¿no? bueno este resultado sigue dejando Real Unión en puestos de playoff él está cuarto con 29 puntos y un y un Extremadura que no sale todavía de la quema está en puestos de descenso el primer equipo que abre el descenso digamos con 17 empatado a punto con el Talavera y con el Valladolid y bueno al final del partido pues júbilo increíble entre los jugadores de Extremadura como os podéis imaginar ¿no? pues todos chavales y gente veterana que no se creían que habían ganado ese partido sí si mal no me acuerdo los únicos jugadores que eran del primer equipo eran Casto y Morcillo y del resto eran de la cantera del Extremadura B para mí un gran resultado un muy buen resultado demostrando que no sólo es la calidad por decirlo de alguna manera sino que ese arrojo o valentía que te hace pues yo sé tener 13 jugadores también demuestra que que es importante y para mí Victoria más que no merecida de su parte también e importante en Extremadura para un golpe de ánimo y a ver cómo ha terminado de salir las cosas que sabemos que no están yendo muy bien en la ciudad de Almendralejo y ahora voy a permitirme dar el paso a Víctor en vez de a Marc y a ver qué nos cuenta pues sí presento yo el partido de ahora que es el que sigue nuestro amigo Marc el Sabadell 3 Linares 1 por fin parece que el Sabadell va carburando ha empezado este 2022 con muy buen pie con remontada incluida en la nueva carrera vuelta pero bueno le dejamos el paso a Marc que sabe mejor cómo fue ese partido pues sí fue un partido la verdad que el primer partido de la temporada en el que pude estar un poco tranquilo en los últimos minutos que es algo que se agradece bueno y estuvo marcado yo creo por tres fases muy diferentes los primeros 20-25 minutos donde el Linares presionó muy alto estuvo muy bien agobió mucho al Sabadell sobre todo en salida de balón y se sintió muy cómodo en el campo y hasta que llegó bueno unos minutos antes del gol del Linares ya el Sabadell empezaba a encontrar más huecos para la salida de balón y para llegar con mayor facilidad a la zona de tres cuartos y luego justo metió el gol el Linares en el minuto 29 y ya bueno estábamos todos en el estadio temiéndonos lo peor incluso cuando el Sabadell ya empezaba a mejorar en esos minutos y un minuto más tarde llegó el gol del empate yo creo que eso fue se vino abajo el Linares y en cambio el Sabadell pues todo lo contrario se vino arriba se sintió fuerte y a partir de aquí ya sí que empezó Xavi Boniquet sobre todo que fue el MVP de la jornada para más de un medio pues a jugar como le dio la gana Jacobo también entre líneas muy bien encontrando Néstor que se hizo un auténtico partidazo y mira que yo le he dado palos pero la verdad es que se hizo un auténtico partidazo y empezó pues a jugar los mejores minutos de la temporada el Sabadell en esos momentos hasta que llegó el 2-1 tras un buen centro de Néstor desde banda izquierda marcó precisamente Xavi Boniquet con la cabeza un jugador de 1.70 que se impuso a los dos centrales de metro ochenta y pico la verdad que los centrales del Linares no tuvieron su mejor día también hay que decirlo e incluso justo antes del descanso pudo aumentar su renta al Sabadell con un par o tres de llegadas más bastante buenas que finalmente pues no acabaron en gol no inquietaron en este caso esas ocasiones al amigo de Víctor Ernestas y luego en la segunda parte pues salió de nuevo el Sabadell pues con la intención de meter ese tercer gol que es algo que se le había pedido al equipo también a veces cuando se avanzaba en el marcador seguir yendo al ataque no ser tan conservador y fue a por ese tercer gol siguió jugando al sol de Xavi Boniquet y en este caso tras un buen centro de esa banda izquierda Yago Indias que se ha pasado de ser central a jugar prácticamente de box to box lo encuentras en el área contraria rematando como la suya propia defendiendo consiguió un buen gol de cabeza para dar un poco de tranquilidad incluso también un par de minutos más tarde pudo de nuevo Xavi Boniquet meter el cuarto pero paró bien en este caso el lituano Ernestas y a partir de aquí ya se pausó el partido yo creo que el Linares tampoco tenía muchas fuerzas como para intentar una remontada épica y el Sabadell pues se dedicó a tocar a jugar más tranquilo el Linares tuvo alguna llegada pero no no de excesivo peligro tampoco Emilio estuvo bastante tranquilo a partir de ese minuto 29 que metió el gol el Linares no tuvo prácticamente llegadas y bueno con esto se acabó el partido 7 de 9 puntos que lleva ahora el Sabadell contando los dos que ha jugado ya en este 2022 con el empate ante el Costa Brava en Palamos y la victoria con la que se cerró el año en Castellón y ahora si se gana la plazada frente al Betis Deportivo el próximo martes se saldrá de ahí abajo que hace muchas semanas que no pasa y bueno un soplo de aire fresco para todos los arrequinados pues sí como comentas el Sabadell que está ahí a tiro de piedra y ha salido del descenso a solo dos puntitos del Cornella que es el que marca la salvación y el Linares que yo creo que puso mucho ese partido entre semana de Copa contra el Barça tanto físicamente como psicológicamente es cierto que habían jugado un partido muy exigente y se notó pero bueno es catorceavo el Linares con 22 puntos pero que hasta este partido llevaba siete partidos consecutivos sin perder o sea que también mucho mérito del Sabadell y esperemos que vaya para arriba y en ese partido plazado contra el Betis también les salgan bien las cosas Volvemos al Grupo 1 y nos vamos a La Coruña ese Deportivo 1 Talavera 0 que hace más líder a 1 al Deportivo de La Coruña ya destacados en solitario Carlos Pues sí además en un partido bastante regular tirando a mal del equipo local pero bueno estaba con la flecha para arriba gana y va como un tiro son tres puntos más en busca del ascenso directo y como digo en un mal encuentro deportivista una victoria muy trabajada bueno el Deportivo dominó pero sin mucha profundidad la primera parte la verdad que no estuvo muy preciso sin embargo la mejor jugada quizás del partido una jugada trenzada por varios jugadores de la delantera deportivista como no otro día más en la oficina para Miku con muchísima tranquilidad se dio la vuelta le hizo el trabajo a central y batió a Miño ex de la unión deportiva de la bañez precisamente con buen recuerdo aquí para hacer el 1-0 ¿no? a partir de ahí pues bueno el Deport no estaba muy seguro de sí mismo y se encerró un poco para atrás para intentar salir a la contra y el Talavera pues que es un equipo valiente lo intentó fue al ataque y con bastante peligro y claro como no otro de los protagonistas el amigo Makai pues se encargó de conjurar el peligro ¿no? un gran portero bueno pasó pasó el descanso llegaron a la segunda parte seguían los nervios locales y con un peligro visitante bastante evidente ¿no? otra vez Makai se hizo se hizo fuerte y consiguió dejar su portería a cero ¿no? o sea que este es un gran portero lo conocemos todos es el mejor portero del grupo el menos goleado y bueno pues un Talavera valiente que no tenía nada que perder es un equipo que a mí me gusta como juega aunque no tenga gol y tiene fallos defensivos se volcó se volcó por el empate y bueno ya en las postremerías del partido en el minuto ya había pasado el minuto 90 al pitar un penalti a favor del Deport que fue el venezolano otra vez que quiso meter Miku y sin embargo Rubén Miño le adivinó la intención y paró el penalti ¿no? el partido terminó 1-0 y bueno un deporte tiene todo tiene portero tiene equipo y tiene goles lleva 11 jornadas sin perder y es campeón de invierno está primero con 40 puntos a 6 puntos de la relación Santander ahora mismo intratable y un Talavera que aunque juega bien como digo pues sigue en puestos de descenso con 17 puntos empatado con este Maduro y Badeo Lidue que le pasa factura el poco gol que tiene y las facilidades defensivas que ofrece pues como hemos dicho un deportivo de la comunión que como ha dicho Carlos flechita para arriba además como ha dicho Makay y Estelar ya sabemos lo que es capaz este portero de la segunda división incluso con el Sabade del año pasado y poco más que decir nos vamos a ese grupo 2 otra vez Marc ahora sí contigo pues sí bueno no tengo nada que decir sobre Makay yo creo que ya está todo dicho el año pasado si no descendimos en marzo fue gracias a él que esté en primera red la verdad es que es por lo que quiere al deportivo y a la ciudad de Acoruña porque es un portero sin duda de segunda división por lo menos y bueno ahora sí volvemos al grupo 2 en este caso con la derrota del Villarreal B que no aprovechó el tropiezo del Albacete y perdió en el campo de Algeciras 2 a 1 se empieza a hacer fuerte en casa el conjunto de Banania Víctor sí es algo que le pedíamos porque era un equipo que fuera de casa sí que es cierto que competía muy bien pero en casa se le estaba resistiendo y jugó la verdad que un gran partido contra un Villarreal B que también es cierto que iba con bastantes bajas y con jugadores del C tenían entre alguna lesión y tal jugaron jugadores que venían jugando normalmente en tercera división y la verdad que se notó donde en una primera parte donde estuvieron los tres goles del partido muy entretenida se adelantó muy pronto en Algeciras en el minuto 7 con un gol del central de Mariano Gómez tras empujar un balón que se encontró en el área pequeña tras un fallo defensivo del Villarreal porque es un córner lanzado al primer palo que no termina de despejar el portero la defensa tampoco termina de despejar se hacen un lío y ahí aparece muy listo Mariano para hacer el 1-0 tan solo 5 minutos después en el minuto 12 el Villarreal consiguió empatar con un gol de Diego Collado que justamente era su cumpleaños buen regalo de cumpleaños marcar un gol ese día y la verdad que fue un buen gol desde una posición esquinada le obligó a cruzar el balón al palólogo del portero de las Algeciras de Iván Crespo y la verdad que la jugada previa al gol también fue marcada en la casa entre Collado y el lateral Miguel Leal que con una pared se deshacieron de dos defensores y estuvo muy inspirado el cumpleañero Collado tuvo también al terminar esa ocasión que he comentado anteriormente un disparo desde la frontal que también tuvo obligado a intervenir al portero a Iván Crespo y en el minuto 30 Martín Pascual el central del Villarreal se arriesgó mucho con una entrada dura sobre Ferni que es un jugador que fichó a mitad de temporada que estaba libre del Levante y la verdad que está haciendo una buena temporada los partidos que ha jugado los 5 o 6 partidos que ha podido jugar la verdad que le está dando un plus ahí al Algeciras y bueno hizo penalti Martín Pascual sobre él el encargado de lanzarlo fue Valo Romero que ya sabemos que no falla en este tipo de acciones y marcó el 2-1 ya definitivo porque en la segunda parte no hubieron más goles así que es cierto que salió con fuerza el Villarreal B creó un par de ocasiones tuvo que intervenir el portero el propio Ferni en un contratar que tuvo un balón al palo en el minuto 52 y que hubiese sido eso el gol de la tranquilidad pero bueno el Villarreal B no fue capaz de crear grandes ocasiones de peligro acabó cayendo en el campo del Algeciras el nuevo mirador y empezó el año con muy buenas sensaciones dando una sensación de solidez defensiva que es lo que le exigíamos y se coloca sexto con 27 puntos y el Villarreal se vuelve a dejar puntos es segundo con 34 y a 2 del Albacete que consiguió empatar contra el Nastic y sacarle un punto pues sí el Algeciras que bueno está siendo un equipo bastante irregular por eso no está entrando en esos puestos de playoff pero si consigue encontrar por fin esa continuidad en casa sobre todo donde no está sacando demasiados buenos resultados en toda la temporada es un claro aspirante al playoff y el Villarreal ve que bueno ya suma su quinta derrota en 8 partidos si no voy equivocado y es cierto que tiene ese partido pendiente que en caso de ganarlo se volvería a poner líder pero pero mucho más mucho más terrenal este Villarreal del segundo tramo de esta primera vuelta que el que vimos en las primeras jornadas que era verdaderamente arrollador y bueno ahora sí volvemos de nuevo al grupo 1 Marcos bueno yo creo que vamos a portar un momento al Villarreal ve que es un poco yo creo que típico de Miguel Álvarez y de sus conjuntos ese arranque fulminante y luego ir bajando un poco el listón por lo menos yo así varias temporadas que le he seguido a Miguel Álvarez es lo más constante y cuando estuvo aquí en Santo Domingo pasó lo mismo ahora sí nos vamos al grupo 1 y si antes nos fuimos a Reazor ahora nos vamos a Vigo al otro lado de al rival por decirlo de alguna manera al Celta de Vigo B3 Sociedad Deportiva de los Ruñes 2 Carlos pues sí en el campo de Barreiro los Celtiñas remontaron por dos veces en ese partido y ganaron un partido con 5 goles y muchas ocasiones ¿no? en un estado de campo con bastante lluvia con bastante agua en el cual los locales comenzaron estaban como peces en el agua porque están muy acostumbrados a jugar en esas condiciones de juego y generaron muchísimas ocasiones es un equipo que toca un poco arrebato que también tiene pasa un poco como a Valladolid que genera mucho tiene muy buenos jugadores y propuso muchísimo muy combinativo se acercó a la área de la sociedad mucho y sin embargo en el minuto 11 una contra a Sandoval adelantó al equipo visitante ¿no? el equipo local no se amilanó y siguió a la suya encerrando más al equipo rival y bueno la sociedad pues salía con peligro a la contra con bastante peligro en la segunda parte pues mira se metieron los otros cuatro goles más empuje local todavía salió con bastante mal juego muy combinativos y ágiles muy cerca del área pisando el área y en el minuto 53 Miguel Rodríguez con un un balón en conducción y un con un disparo un zurdazo muy bueno desde la frontal del área consiguió batir al Meta Castillo ¿no? bueno a partir de ahí a los seis minutos Sandoval hizo el segundo el segundo el uno dos para los visitantes en un en un balón en un centro desde desde el fondo y con un fallo de marcaje bastante evidente del equipo Celta y bueno siguió el Celta B a lo suyo jugando proponiendo y la sociedad pues intentando salir a la contra ¿no? el empate a dos vino por una jugada también propiciada por el goleador Miguel Pérez que le hicieron un penalti en la frontal y bueno fue el escocés Hossbrock el que se encargó de meter el 2-2 a partir de ahí pues un poco también como equipa como juega este equipo con la sociedad deportiva que juega también un poco bastante alegremente y vertical pues propuso partido el Celta también y en ese arrebato pues Fabricio Santos hizo el 3-2 ¿no? para delirio de la de la hinchada local y bueno un Celta B que está con la flecha para arriba que está octavo con 28 puntos a un punto de playoff y que propone juega y que está que está yendo hacia arriba ¿no? y una sociedad pues que es la tercera derrota consecutiva que está se le ha bajado un poco el sufle del principio de temporada lleva 11 jornadas sin ganar y bueno está en el puesto número 13 todavía tiene un colchón de 6 puntos con respecto al descenso El Celta B de Onésimo que parece que quiere recuperar esas sensaciones que tuvo el año pasado donde fue uno de los grandes equipos de ese grupo uno y este año quiere volver a serlo y está yendo a por todo y la sociedad deportiva logroñense que parece que se empieza a desvirtuar ese gran arranque de Liga que los hizo ponerse tan arriba y bastante bastante diferente las rachas de uno y de otro vámonos Mark a ese grupo 2 Pues sí volvemos con el grupo 2 en este caso otro equipo de los de abajo que venció a un equipo que ahora mismo también está abajo que se está metiendo en problemas como es la un excursiva Cornallá en este caso ganó el conjunto de Salva Ballesta y Lucas Murcia por dos goles a cero vamos con ello Víctor Sí ya que lo comentas un dato muy curioso es que los cinco últimos equipos del grupo 2 los que están en las posiciones de descenso ninguno perdió y cuatro de ellos ganaron o sea que los de abajo siempre suelen decir que en la segunda vuelta aprieta más pues la primera jornada de 2022 ya se ha visto que tienen aún mucho que decir en la categoría así que los que están arriba que no le den todo por hecho que esto es muy largo y yendo ya con el partido como has comentado el UCAM 2 Cornallá 0 una victoria del UCAM ante un rival digamos directo por la permanencia como es el Cornallá en un gran partido del debutante Rubén Mesa que fue goleador y existente la verdad que debut soñado para el delantero ex de la Extremadura fue el mismo el que consiguió ver puertas el minuto 4 tras una buena jugada de José Marraigal que regateó a dos defensores y le dejó el balón a Mesa que no se lo pensó y con un disparo raso potente puso el 1-0 otro debutante en este caso también en el otro equipo en el Correña Quique López estuvo cerca de marcar con un disparo lejano que pilló curva y a punto estuvo de envenenarse y colarse por la escuadra y la verdad que fue bastante superior en esta primera parte del UCAM que gozó de varias ocasiones tuvo una doble ocasión con un cabezazo de Armando que sacó el portero y después un disparo de Chemi que también fue despejado por el portero por Anaker y justo antes del descanso se marcó el 2-0 el propio Armando marcó esta vez sí de cabeza tras una jugada un poco embarullada tras un saque de esquina rebotó el balón en un defensor Rubén Mesa la consiguió salvar sobre la línea de fondo y puso un balón bombeado un caramelito al área que Armando sobre la misma línea de gol solo tuvo que empujar con la cabeza hacia adentro y la segunda parte comenzó con ritmo Raúl Casay intentó que su equipo fuese mucho más arriba en la presión pero el UCAM pudo matar el partido mediante contraataques no estuvo fino en esas acciones pero bueno tampoco sufrió en exceso salvo un disparo del Cornellán en el minuto 77 al palo del delantero Chiqui y poco más pudo hacer el equipo catalán el resultado ya pesaba mucho en los minutos finales el 2-0 justo ese gol antes del descanso fungo psicológico digamos y con esta victoria el equipo de Salva Ballesta es 16avo con 19 puntos y el equipo de Raúl Casay es 15avo con 20 puntos y coquetea con el descenso porque ya lleva unas cuantas jornadas dejando bastantes dudas yo no sé si necesitan fichajes si necesitan un cambio de dinámica pero la verdad que los equipos de abajo vienen empujando y equipos como el Cornellá peligran en esas posiciones de abajo pues sí bueno el conjunto de Salva Ballesta en este caso que consigue coger aire con esos refuerzos de invierno que le están dando buenos resultados de momento sobre todo Rubén Mesa como comentabas y bueno el Cornellá que ha hecho ya dos incorporaciones al menos en el momento que estamos grabando este vídeo en este mercado que son dos futbolistas parecidos como son Balín del Depor y Quique López en este caso que viene del Melilla y acabó el año con esa victoria ante el Barça B sobre la bocina y parecía que podía dar un salto a la clasificación ser un punto de inflexión pero sigue siendo muy muy irregular fuera de casa sobre todo prácticamente no está consiguiendo resultados incluso está llevando algunas goleadas y bueno tiene que cambiar el conjunto de Raúl Casain que nos tiene acostumbrados a jugar play-off en la antigua segunda B y en cambio este año lo está pasando verdaderamente mal igual que Lucas Murcia que no creo que esperara a estas alturas de la temporada estar en la situación en la que está pero vaya que ambos tienen tiempo de sobra para revertir la situación y que esto es muy largo y bueno volvemos ahora sí al grupo 1 vamos ya con el último partido de ese grupo Marcos exacto nos vamos al grupo 1 al último partido a esa Ruta de la Plata donde saltó a la sorpresa y el Zamora se impuso 2 a 1 al Unionistas de Salamanca en un partido a priori emocionante Carlos perdona chicos que nada comentaba que otra sorpresa de la jornada tener de las dinámicas ¿no? aunque un Unionistas venía un poco con la flecha hacia abajo a pesar de la última victoria contra la Unión Deportiva de los Groñés es un equipo que viene que viene un poco desinflándose ¿no? y el Zamora pues ya todos sabemos que no tiene buena dinámica bueno hubo en la grada muy buen ambiente partido de rivalidad muy cercana ¿no? 1300 distantes en la grada un ambientazo de fútbol enorme y comenzó el equipo zamorano con muy buenas sensaciones con buen toque de balón con dominio con ritmo y poco a poco Unionistas fue en la primera parte pues equilibrando un poco esa balanza ¿no? de hecho se adelantó el minuto 12 con un gol de Pablo Espina que cazó un balón en un barullo en el área y como buen delantero finalizador pues hizo el 0-1 ¿no? un palo local porque estaba jugando bien y supuso también pues dar alas al equipo visitante ¿no? aunque pudo pudo empatar el Zamora con buenas ocasiones antes del descanso también Unionistas tuvo ocasiones para adelantar para para aumentar el marcador ¿no? en la segunda parte buen arranque de equipo local con Unionistas pues claramente a la contra ¿no? ya el equipo el equipo local pues se marcó pudo empatar en el minuto 60 con un gol de Carlos Ramos que estaba boca de gol y se consumó la remontada en el minuto 70 con un gol que se le da a Adri Herrera pero yo creo que no sé si no es en propia puerta pero bueno podría haberlo metido del delantero perfectamente tras una falta lejana secada desde una banda ¿no? bueno esto no remedia mucho los males aunque es un un respiro para el Zamora pero sigue tercero por la cola con 16 puntos es un equipo que propone pero tiene poco gol y concede mucho atrás y un Unionistas que cierra el playoff de ascenso está quinto con 28 puntos empatado con Sanse Unión Deportiva Logroñés y Celta Vido de Vigo que también tiene 28 puntos hay un atasco para entrar en el playoff con varios equipos en 3 puntos Sí totalmente ahora lo comentaremos ese atasco donde hay como has dicho bastantes equipos en 2-3 puntos y uno de ellos con un partido menos veremos a ver cómo termina 2-2 el Rayo tiene 2 equipos 2 partidos menos 2 partidos menos pues eso tiene 27 puntos y tiene 2 partidos aplazados pues eso mejor aún así que nada Marc vámonos a lo último del grupo 2 Pues sí vamos con la que a mi modo de ver es la mayor sorpresa que ha habido este fin de semana en este grupo sobre todo no me atrevo a decir de la categoría pero de este grupo yo creo que sí que es el colista en este caso que venció nada más y nada menos que en el estadio contra el Barcelona que no acaba de levantar cabeza que se le están llevando los mejores jugadores con el primer equipo y no se está sabiendo reponer a ellos vamos con el partido Víctor Sí una de las grandes sorpresas de este grupo 2 sin duda donde el Betis consiguió ganar al al Barça en el Johan Cruyff donde solo había perdido una vez en toda temporada en cadena dos derrotas seguidas el equipo de Sergi Barjuan pero es que lleva cuatro en los últimos cinco partidos se le ha resistido el final y comienzo de este año y la verdad que una una racha ya cortada por el Betis deportivo siete seis derrotas consecutivas llevaba se estaba haciendo ya un poco una bola que parecía que no podían salir de ese bucle pues qué mejor que ganando en un año nuevo y quitando esos fantasmas también se dice que va a haber bastante limpieza de jugadores y bastantes cambios sobre todo en jugadores que pueden venir y en jugadores que pueden salir veremos qué pasa en este mercado pero ya centrándonos en el partido durante los primeros veinte minutos hubo una basión clara para cada equipo más o menos y el primero en adelantarse fue el Betis B el Betis deportivo con un gol de Mojan en el minuto 25 tras un disparo colocado al palo largo del portero que superó por arriba al guarda metaculé a Arnaud Comas Arnaud Tenaz perdón y ya en los primeros minutos de la segunda mitad llegó el empate el portero del Betis interceptó un centro lateral derrodado pero no pudo tajar el balón y le dejó el balón franco a Alex Garrido que es un juvenil que le está dando bastante buena a los juveniles Sergio Archuan debido a las bajas que tiene por las convocatorias de Xavi en el primer equipo y este jugador Alex Garrido solo tuvo que empujarla una jugada muy parecida a la que comenté anteriormente de Nico Ratti y Santos en el Real Madrid-Castilla y el Barça lo siguió intentando con un participativo rodado que lo intentó de todas las maneras y en el minuto 51 en uno de los contraataques del Betis Tabárez marcó el definitivo ya 1-2 el Lara que es sin duda para mí el mejor jugador del Betis Deportivo le filtró un pase bombeado por encima de la defensa espectacular de mucha calidad y el centrocampista controló de pecho el propio Tabárez en el área y fusiló a Atenas que no pudo hacer nada ante ese disparo dio entrada a Sergivar Joana Stannis que es un chico que ya ha debutado con el primer equipo del Barça y aportó más peligro verticalidad incluso tuvo un disparo al palo pero no le sonrió la suerte al Fidel Veragrana y al final el rodado tuvo la última con un disparo en el corazón del área ya que le salió que le salió muy centrado y atrapó ahí rebollo y con esta victoria el Betis sigue golista es cierto pero digamos que la sensación es el chip ya lo cambia tiene 11 puntos y el Barça B como he comentado encadena dos derrotas seguidas y es décimo con 25 puntos ya alejándose un poco de esas posiciones de playoff Pues sí el filial culé en este caso que llegó muy bien a cierto tramo de la temporada llegó a estar tercero en un partido que jugó me acuerdo ante el Albacete que incluso se jugaban ahí esa tercera segunda plaza incluso y a partir de ahí se desinfló por completo obviamente al final Abde Nico Gabi Farranjou Álvaro Sanz también está entrando en los últimos partidos y Lías pues es normal que noten tantas bajas de jugadores que tienen que ir a jugar con el primer equipo pero de momento no levanta cabeza el equipo de Sergi Baljoani veremos si revierte la situación y el Betis deportivo que parecía desahuciado completamente y de repente gana un partido con muchísimo sufrimiento y quién sabe si pueden dar la sorpresa en esta segunda vuelta y salir de ahí abajo aunque ahora mismo se antoja complicado pero ya han demostrado lo que son capaces y bueno a Marcos repasamos las clasificaciones Vamos allá como han quedado después de esta jornada 18 en el grupo 1 el Deportivo de la Coruña va sigue primero y en ascenso directo el segundo en playoff el Racing de Ferrol el Racing y el Racing de Ferrol que me equivoco pero están los dos seguiditos pero uno con 34 y el otro con 29 puntos le sigue el Real Unión con 29 Unionistas con 28 ya fuera de playoff el Sanse con 28 la Unión Deportiva de Logroñez con 28 el Celta de Vigobe con 28 el Rey de Majadonda con 27 Badajoz 25 Dux 24 Calahorra con 24 también Sociedad Deportiva Logroñes con 23 Cultural Deporte Belonesa con 22 y marcando la permanencia el Valladolipe con 17 en zona de descenso el Extremadura con 17 el Talavera con 17 el Zamora con 16 el Athletic Club de Bilbao B con 14 y con un partido menos el Tudelano con 8 el colista de la categoría Marc en el grupo 2 en el grupo 2 que tenemos líder al Albacete con 36 puntos segundo es el Villarreal B con 34 y un partido menos el FC Andorra que es tercero con 31 le sigue el Atlético Baleares que es cuarto con 29 puntos dos partidos menos en este caso tiene el conjunto de Palma de Mallorca cierra la zona de playoff la Balompé y Calinense con 28 ya fuera de playoff tenemos al Algeciras con 27 los mismos que tiene el Real Madrid Castilla y también el Club Deportivo Castellón que también tiene dos partidos menos la novena posición es para el Atlético Sanluqueño que tiene 25 también con 25 está el FC Barcelona B que es décimo y cierra la media tabla ya en décimo primera posición tenemos al Alcoyano con 24 puntos y un partido menos también con 24 al Nastic de Tarragona que en este caso sí tiene todos los partidos pero también tiene uno menos el San Fernando que también tiene 24 puntos ya cierra la zona de permanencia el Linares Deportivo con 22 y al Cornella con 20 en descenso tenemos a Lucan Murcia con 19 al Sevilla Atlético con 19 al Centro de Asport Sabadell con 18 y un partido menos a la Unión Esportiva Costa Braga con 15 y al Betis Deportivo también con un partido menos precisamente ahora que hablo de los partidos menos que tienen los equipos también lo comentaba Marcos con el grupo 1 vamos a repasar los partidos próximos que tenemos pues en este caso que se van a recuperar los equipos primero de todo se va a jugar el sábado al sábado 15 este mismo sábado a las 7 el Rayo Majadaón de Badajoz que se tiene que recuperar ya de jornada 1 del 2021 luego el domingo esto no es partido aplazado pero lo vamos a recordar también porque implica un equipo de primera red va a jugar el Atlético Baleares el partido de Copa ante el Valencia una opción en el conjunto de Xavi Calm de colarse los cuartos de final que sería algo verdaderamente impresionante porque ya se ha cargado a dos equipos de primera y la verdad que sería algo espectacular para la primera red tener a un equipo en cuartos de final el martes se van a recuperar tres partidos dos del grupo dos en este caso y uno del grupo uno el Villarreal B Castellón que se va a jugar a las 5 de la tarde ese martes 18 el Rayo Majadaonda Tudelano segundo partido que va a recuperar el Rayo Majadaonda en este caso va a ser a las 7 y a las 7 y media el Sabadell Betis Deportivo luego ya se ha puesto el horario de otro partido aplazado en este caso que es el de el Baleares ante el San Fernando pero que aún queda bastante porque va a ser el 9 de febrero a las 8 de la tarde aún quedan por saberse los horarios de los partidos aplazados entre el Atlético Sanluqueño y el Atlético Baleares y el Alcoyano y el Club Deportivo Castellón bueno pues los partidos aplazados tienen esas fechas como queda mucho todavía para la siguiente jornada que será en el fin de ya del 22-23 de enero pues no no lo decimos ahora porque se nos olvidarán pero no os vamos a dejar sin vídeos pues obviamente vais a tener vídeos de la broncemola en el próximo momento os traeremos un vídeo comentando 11 que hemos hecho con un presupuesto límite ya los explicaremos todo en ese vídeo y ya sabéis si os gusta este tipo de vídeos dejarnos un like suscribiros y seguiremos subiendo contenido todas las semanas aquí a Gol de Plata así que un placer y un placer y otra semana aquí gracias a Marc a ti Marcos por supuesto siempre es un placer estar aquí y deseando ver ya ese vídeo de los 11 que esperemos que les guste mucho sobre todo y que lo apoyen muchísimo porque este tipo de iniciativas si vemos que les gustan pues las haremos más y si no pues vamos a hacer otras cosas exacto exacto y nos lo hemos dicho con el regreso en exclusiva de Jorge es verdad bueno y Víctor gracias también y a Carlos también gracias Marcos por todo y hacer fuerza ese martes todos iremos por el Castellón contra Villarreal no nos han dejado ir al campo pero bueno haremos fuerza desde casa pues seguro que sí yo también animaré al Castellón a ver si que os dejen entrar a animar por lo menos hombre mucha fuerza y a las 7 y media a las 7 y media animar al Sabadell que tenemos que salir del descenso venga animaremos a todos tenemos el menú ya ya está preparado un placer como siempre vale ya está todo preparado 75 entradas creo que os dejaban al Castellón lo matizo de cortesía era no Víctor de cortesía no venden entradas para aficiones le dan al Castellón 75 entradas para que se apañe pero esas entradas irán para familiares de jugadores o para directivos y tal entonces seguramente no tengamos la afición un hueco en el mini estadio que sí que es cierto que cuando suele ir al Castellón pues suele haber más afición del Castellón que del Villarreal pero bueno lo han querido cortar por lo sano y así se queda una lástima siempre que ocurra en estos casos pero bueno lo dicho desde aquí acaba el vídeo si os ha gustado ya sabéis dejar un like suscribiros comentar todo lo que queréis con nosotros y nos vemos en la próxima chao y nos vemos en la próxima